Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel básico sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias Buenas tardes, muy bien, gracias Buenas tardes, todo bien Excelente, Walter, bienvenido pues los estoy saludando ya desde mi humilde morada hoy sí, me estuve trasladando creo que les comenté por ahí que estaba realizando un traslado de domicilio y pues ya estamos acá en este que va a ser también su casa, así que gracias por estar aquí conectados a la hora, ¿verdad? Muy bien antes de comenzar pues solamente realmente quiero confirmar, ¿verdad? que por ahí tenemos los laboratorios de esta semana pendientes así es que hay que terminarlos porque esto va a ser cada viernes, ¿verdad? entonces cada viernes usted tiene que tener todos los laboratorios finalizados todos los laboratorios con el 80% o superior ¿Cómo se entiende en esta semana? me gustaría saber ahí ¿cómo se han sentido las clases? ¿las han sentido fáciles? ¿difíciles? me gustaría saber cómo se encuentran ustedes en este momento digan los micrófonos son todos todos ustedes ¿sí? vamos a ver quién rompe hielo si no va a ser democráticamente no me gusta yo le puedo dar mi opinión a mí me han parecido súper bien la verdad es que esperaba algo más sencillo por decirlo así más básico y me gusta que vamos más acelerado yo esperaba así como que ver como no sé cada concepto y me gusta que es más práctica que teoría lo que sí el examen lo sentí difícil en el primer laboratorio porque hubieron una que decía control shift no sé qué y tal vez a mí me afecta un poco que mi mi computadora está en inglés mi idioma está en inglés y mi teclado entonces eso sí la teoría sí la sentí difícil pero el ejercicio y todo súper bien pero no se preocupen nosotros podemos buscar alternativas acuérdense que ustedes pueden ir a internet y si la pregunta no la comprendieron ustedes la pueden buscar fácilmente y eso eso habla bien porque ustedes tienen que ser autodidactos realmente este estudio es para personas autodidactos sí o sea las personas tienen que buscar si hay alguien que les asiste sí estoy yo para asistirlos pero más allá de asistirlos tengo que involucrarlos en el sentido de que ustedes también busquen aprender buscándose ustedes también su propio conocimiento veamos gracias no sé si alguien más quiera participar si no empezamos yo sé que María quiere participar pero era pena no María díganme estaba esperando estaba esperando pero dije si no me va a elegir a mí muchas gracias de mi parte muy bien realmente yo uso no tan seguido pero uso Excel y hay cosas que sí las sé pero hay otras técnicas y opciones que vimos que no no sabía conceptos no sabía lo de las con los digamos atajos con el teclado las funciones todo eso si no no lo sabía así que estoy bien contenta y bien agradecida de estar aprendiendo desde desde lo más básico ok excelente a veces tal vez nosotros podemos decir ah pero yo lo hago más con el mouse pero a veces hay momentos donde el mouse se nos ha perdido o estamos haciendo algún proceso de agitación y es más fácil hacerlo directamente en el teclado que andar agarrando el mouse y volviendo entonces si hay cosas que sí son válidas hacerlas con el mouse no les voy a decir que no pero hay momentos en donde vamos a necesitar de usar full teclado si ustedes saben la historia anteriormente el ratón no existía si el ratón al principio de la computación no existía sino que era todo a base de teclado a base de comandos combinaciones de teclas pero luego se agregó el mouse como una extensión de la mano para poder realizar ciertas operaciones entonces realmente todo se hacía con el teclado y vamos a ver ya fueron dos damas vamos a ver Juan Ernesto díganos Juan Ernesto pues yo he aprendido más como estábamos comentando verdad aunque utilizamos la herramienta es poco lo que sabemos más que todo lo que usted nos está enseñando de las claves casi que no al menos yo en el personal no sabía correcto gracias veamos José Alfredo de la última participación para ver cómo estamos bastante interesante la clase y si es verdad que lo usamos de vez en cuando en el trabajo pero hay cosas que no lo sabemos correcto entonces recordemos ahí de que aquí la cuestión es practicar verdad tenemos que tener la 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 educación o el sí podemos decir la educación porque realmente nos vamos a educar nosotros de estar buscando practicar sí porque el que practica verdad obviamente hace dos cosas pone pone la teoría en función de lo que le pasa o de las necesidades verdad y además de eso sobre escala porque realmente lo que estamos haciendo es buscando solución a ciertos problemas sí entonces básicamente eso por un lado quisiera terminar no sé si Walter nos quisiera compartir verdad antes de comenzar la clase sí sí siento que el conocimiento que uno va adquiriendo le va ayudando a tener un amplio panorama de las cosas que a veces uno lo ha logrado hacer por algún tipo de necesidad pero no es así como que que sabiéndolo hacer porque a veces uno queda después y cómo lo hice y cómo lo hice correcto gracias Walter sí muy 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 acertado a veces nos toca de forma empírica lo que dice Walter es la parte empírica verdad es como un maestro de obra un maestro de obra que tiene veinte años de haber sido asistente del maestro principal ya con veinte años de experiencia bueno no yo digo con veinte pero digamos tiene veinte años que está trabajando se independiza y él ahora se convierte en el maestro de obra pero cómo aprendió esa persona lo aprendió teóricamente no lo aprendió tirando el cuero al agua como decimos en buen salvadoreño verdad a poner los ladrillos de forma como le enseñaron para manera de chiste pero lo voy a decir así una vez que vi un video donde una persona estaba construyendo pero lamentablemente cuando vino a darse cuenta le dijeron los amigos bueno y la ventana y la puerta porque él solo la pareja bien hecho entonces también así nos pasa en la informática a veces como dice el compañero nos tiramos a hacer las cosas a tratar de aprenderlas pero cuando intentamos regresar porque no nos salieron como nosotros pensamos decimos bueno y cómo era verdad entonces si necesitamos la parte de la teoría es muy muy importante que nosotros trabajemos y cultivemos para mí para mí para mí siempre ha sido 50-50 si es una balance y es tengo que manejar la teoría al 50% y la teoría puesta y la teoría puesta en práctica fue el otro 50% ¿por qué? porque hay personas que saben hacer las cosas pero cuando le pregunto a usted mira y cómo lo hiciste a vos pone atención le dicen o no no sé si a alguien me ha pasado esta situación si a alguien le dice mira y cómo hiciste voy a poner un ejemplo técnico cómo hiciste ese cable UTP para conectar dos computadoras con una computadora con un router por ejemplo o un módem la persona no va a saber explicar porque no sabe la teoría no yo lo hago así el pelo lo pague mira esto meto el voladito en el talco si ni siquiera se pueden los componentes ¿verdad? y cuando le preguntan por las herramientas a esto no sé cómo se llama pero a mí yo esto lo compré a veces ni siquiera eso entonces necesitamos para mí para mí 50-50 ¿verdad? entonces pero aquí tratamos la manera de dar más de la práctica en la práctica que en la teoría por eso yo me acompaño de las diapositivas y por eso se las comparto a ustedes ¿verdad? para que ustedes las tengan ahí si alguien las puede imprimir las lee hace su manualito de las diapositivas magnífico ¿verdad? entonces ahí es donde nosotros tenemos permítanme voy a tener que cancelar algo que estaba hablando permítanme lo voy a guardar ¿se escuchaba algo? ¿no? lo siento no estaba hablando solo no se preocupe es que era una una película una película que yo estaba buscando en internet la quería descargar pero la vi en línea y dije mejor la voy a ver en línea mismo entonces por eso pero se escuchaba sonido ¿verdad? ok muy bien me confirman si ven mi parte de presentación por favor ok gracias este tema que vamos a ver ahora gracias es un tema muy sencillo muy sencillo y vamos a practicar bien obviamente vamos a continuar con los algunos ejercicios que tenemos pendientes por allá pero ya con un poquito más de explicación ¿verdad? sobre el tema de hoy lo que concierne al tema de hoy vamos a recordemos nuestra lista de aprendizaje iniciamos el curso nos conectamos nos vamos a conectar e inspirar con la con el tema y con el objetivo vamos a profundizar y reflexionar el tema la teoría vamos a practicar y a repolimentar de ser posible vamos a compartir y proyectar conclusiones y vamos a hacer nuestro cierre de restos el tema de hoy es portapapeles ¿ok? ¿ya alguien había escuchado ese tema o ese término? ¿quién se lo había escuchado? portapapeles ¿alguna idea? yo sí dice que no yo he escuchado el término pero nunca he sabido qué significa ok ok excelente ¿alguien más? dígame Lely usted sí lo ha escuchado está apagado el micrófono ok muy bien la escuché bien lejos pero sí alcanza a entender ahí ella dice que ella ve esas opciones en la parte izquierda del de de la ficha inicio algo así alcanza escuchar yo ¿verdad? muy bien vamos a conocer lo que es el portapapeles porque aunque es un tema básico un tema sencillo pero sí es de mucha utilidad que nosotros sepamos el objetivo es manejar el portapapeles haciendo uso de sus funciones en pro del manejo óptimo de las herramientas de excel mediante el procedimiento correspondiente muy bien manejar el portapapeles vamos a ver qué es eso cómo funciona sus opciones etcétera eso es lo que vamos a trabajar ¿ok? muy bien pero ¿qué es el portapapeles? una buena pregunta de examen miren sí una buena pregunta antes de continuar una pregunta esa me había escapado lo que es de los quiero ver a ver 13 de los 13 que están conectados ahorita Jonathan Rosana y Jamie no tienen su cámara habilitada espero que estén conectados me ponen ahí si sí o no o abren su ah ok Jamie de los 13 que están conectados van a yo sé que estamos terminando la primera semana del básico pero quisiera saber si ustedes están ok si ustedes estarían en la disposición de pasar al siguiente nivel han pensado eso me gustaría que por ahí en el chat me pusieran ¿verdad? si tienen pensado pasar al siguiente nivel ok Leili dice que sí Mariel muy bien ok yo sí es que les quiero comentar algo estoy invitando a los grupos los estoy incentivando para que terminen los tres niveles con nosotros y al final de los tres niveles yo les los quiero invitar a algo pero se los voy a decir en su momento así saque a 10 dice Oscar ah no que si saque a 10 lo voy a poner a dar clase hoy sí ok se ve para los que me están contestando lo quiero invitar a un evento ¿verdad? esto es fuera de inglés corporativo espero no me vayan a regañar por el comercial ¿verdad? pero los estoy incentivando a que terminen los tres niveles y invitarlos a un pequeño seminario en una privado no es de inglés corporativo ok ese sería gratuito para ustedes pero por eso les estoy diciendo les estoy haciendo la cuarta invitación a que finalicen los tres módulos ¿verdad? ya cuando tengan los tres módulos y también dicen mira aquí están mis tres diplomitas de inglés corporativo excelente ese es el requisito ¿sí? ese es el requisito ¿ok? así que los invito y los motivo ¿verdad? que terminen los tres niveles si tienen la oportunidad todos con seis ¿cómo así? no entendí ahí no se explica no, no, no tienen que sacar ocho no digan seis de ocho para arriba ¿ok? no, no no digan que con seisitos no es un elemento nacional que sacan seisitos por ahí muy bien entonces después de fuerza comencé seguimos bueno muy bien pero ahora volvemos a hacer que es el portapapeles lo hemos escuchado en Word está en Excel y está en Powerpoint también está en el sistema operativo de Windows ¿sabían eso? en los en todo lo que tenga que ver con Microsoft existe el portapapeles ¿sí? quienes de acá han usado el sistema operativo que no es Windows por ejemplo Ubuntu no sé ¿alguno de ustedes? ¿o no les suena ninguno de esos? no pues también ellos tienen esto del portapapeles pero ¿qué es el portapapeles? fíjense el portapapeles es una sora de memoria ¿sí? donde se almacena la información copiada o cortada oiga recuerdo esos dos términos copiada o cortada conforme a como ha sido empleada por ejemplo me hacía internet y estuve le di copiar un texto y me lo llevé a Word esto ya está en un portapapeles ¿sí? si me llevo un texto de un Word a otro Word a otro archivo de Word también ya está en el portapapeles si copio un texto del inicio de la página al final de la página también está en el portapapeles cada vez que se copia o se corta la información el portapapeles reemplaza la información contenida por la nueva información fíjense si usted copia algo y lo va a pegar y luego le vuelve a dar copiar copia lo mismo que copió anteriormente o sea hace duplicaciones ¿sí? pero si copia algo y lo pega y luego copia otra cosa y lo vuelve a pegar ya copia lo último que copió ¿se comprende esto? entonces es una zona de memoria pero esa zona de memoria es muy útil ¿vean? ahí tenemos el portapapeles ¿verdad? quiero ver si ustedes lo han visto por ahí a veces se activa sin querer ¿verdad? el portapapeles tiene un pegar todo un borrar todo ¿sí? tiene aparecen los elementos que se han copiado y tiene un botón de opciones cuando usted le da a copiar algo ahí aparece como un indicativo de que usted ha copiado algo ¿sí? de este modo conseguimos ver el contenido del portapapeles en cualquier momento y los métodos para utilizar el portapapeles son muy sencillos primero seleccionamos los datos que deseamos tanto copiar como cortar luego después vamos a la nueva ubicación y le damos control V para pegar ¿sí? es bien sencillo ya lo hemos hecho quizás en algún momento usted en mi cuenta se dio y estaba usando el portapapeles ¿ok? muy bien como el portapapeles de Office obviamente Excel es de Office tiene una capacidad máxima miren ¿cuántos elementos de memoria puede tener almacenados? ¿ya lo vieron? correcto 24 un 25 algo elemento ya no se almacena o perdón si se almacena pero el último o el primero que se copió de esa lista de 24 ya desaparece ya no está disponible y si vuelve a agregar el segundo que se copió de esa lista de 24 va desapareciendo y se va sustituyendo por las nuevas copias ¿sí? no sé si eso se logró entender bien porque es algo confuso tengo 24 copié 24 diga Juan perdón cuando yo he copiado algo por lo general se sustituye cada vez que yo utilizo la opción entonces si yo quiero pegar o no o no pego esto cuando vuelvo a hacerlo por error ya se perdió la información anterior no se ha perdido Juan le comento está en memoria hasta que usted cierre Excel o hasta que apague la computadora y vuelva a reiniciar ya le voy a explicar esto muy bueno muy buen punto sí eso pasa cuando estamos dándole copiar y pegar ¿por qué? porque no activamos la ventana de propiedades de portapapeles esta que está viendo ahorita cada vez que usted copia se va agregando un elemento aquí miren sí se va agregando un elemento y cuando llega al 24 hago el primero que usted copió se va a borrar cuando vuelva a darle copiar a algo sí estamos entonces pero usted dice pero cuando yo copié y le volví a dar pegar y luego intenté regresar ya no me aparecía lo que copié recientemente correcto lo que le va a aparecer es la copia o el copiado reciente no el anterior al último sí pero para hacer uso de eso tenemos que activar el panel de del portapapeles para que nosotros podamos obviamente tener acceso a esos elementos miren que interesante lo que decía ahí el compañero Juan ¿verdad? entonces obviamente tenemos que conocer cómo se maneja el portapapeles entonces también existe la posibilidad de borrar todo si usted dice ya ocupé lo que tenía que ocupar ¿verdad? y quiero limpiar o dejar el programa sin tanta información almacenada entonces le damos borrar todo y toda la bandeja del portapapeles va a quedar limpia miren podemos también elegir si queremos que aparezca automáticamente esta barra o no a la hora de copiar algún elemento para ello hacemos clic en la opción en el botón de opciones que aparece en la barra en la parte inferior vamos a encontrar varias opciones ¿cuáles serían? serían estas miren mostrar automáticamente el portapapeles mostrar el portapapeles de Office al presionar Control C2B recopilar sin mostrar el portapapel porque podría ser eso también para que no se por si tenemos una máquina un poquito relevante en Office ¿verdad? podríamos evitar que se esté copiando o se esté almacenando información que nosotros consideremos de que al final no va a ser necesaria entonces si activamos la opción mostrar el icono de portapapeles en la barra de tareas aparecerá en la barra de tareas del sistema junto a la hora o sea alrededor del sistema este icono miren es como un como un foldercito ¿verdad? con el icono de Office en este caso es un icono viejito si activamos la opción mostrar el estado cerca de la barra de tareas al copiar mostrará en la parte inferior derecha de la ventana un mensaje informándonos del número de elementos que estamos copiados bien copiados por ejemplo algo así como esto miren si he copiado control c control c y control c aquí me va a aparecer 3 de 24 miren ¿sí? al llegar a 24 de 24 usted piensa ah lo que sucede es que ya tengo prácticamente socavado la memoria de mi excel entonces yo no le sigo poniendo o se viene a la panel y le da borrar ¿sí? estamos ¿preguntas? no sé si hay alguna pregunta acá con las diferentes opciones es como no sé si usted ha visto una herramienta que se llama creo que se dice snipping tool algo así viene siendo no no me suena la herramienta pero lo que hace es corta prácticamente solo es cortarle una pantalla y pegarla pero no 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 es que para copiar y capturar pantalla ¿verdad? usted puede tomar una pantalla también se puede hacer con Windows con la tecla Windows y ese se oscurece la pantalla y usted recorre así como un screenshot algo así exacto pero toma parte de una parte nada más ¿sí? ahí les acabo de compartir vean la parte que acabo de tomar de captura en el chat ¿sí? es que no me sonó bien al inicio pero cuando me indico así de recortar ah no entonces sí snippet ya ya la he visto es una tijerita si no mal me recuerdo ok entonces sí más o menos eso pero esa además de que toma la captura la guarda en la carpeta de imágenes donde dice captura creo que dice la carpeta en el sistema de nuestra computadora pero básicamente sí podríamos decir que es lo mismo pero a nivel de sistema porque esto es a nivel de Excel ¿sí? pero sí va guardando eso sí va guardando la diversa información ¿sí? ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? voy a abrir ahorita mi libro de ejercicio preguntas ¿sí? 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 vean este tema como les digo es sumamente bonito interesante y lo más importante es que al conocer nosotros de esta herramienta nosotros podemos tener ahí elementos copiados y estarnos utilizando ¿sí? que eso es lo que nosotros andamos buscando ¿sí? estamos muy bien voy a activar ahorita la opción del portapapel muy bien les comparto mi pantalla y me confirma lo voy a quitar para que ustedes vean como lo activo miren para activarlo me tengo que venir aquí a la zona de portapapeles y me vengo a este cuadrito que está acá y le damos un clic ¿sí? hagámoslo por favor y me confirma ok voy a realizar lo siguiente si gustan para que ustedes vayan practicando ¿verdad? vamos a hacer una pequeña tablita por acá miren sí 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 Bueno, no sé qué pasa ahí Bueno, vamos a tener acá Lo que es días, mes, año Vamos a colocar Fecha de nacimiento Vamos a practicar aquí algo ¿Verdad? Para eso Bueno, vamos a colocar Algunos días Vamos a colocar Algunos meses Y vamos a colocar Algunos años Me va a salir la gente Bien viejita Bien mayor Les voy a decir mejor Bien Muy bien Vamos a hacer acá Lo que es Vamos a conformar La fecha de nacimiento Usando estos elementos Vamos a usar Una función Desde ya Para que se vayan adentrando A lo que sería La próxima semana Que ya empecemos A ver de lleno Un poquito de funciones ¿Verdad? Bueno, vamos a empezar Con fórmulas Pero Lo podemos hacer Con No No lo vamos a hacer Con función Lo vamos a hacer Como fórmula Para que empecemos Ya a tener un poquito De acercamiento Vamos a estructurar Día Mes Y año ¿Sí? Ok Entonces vamos a poner Fíjense bien El signo igual Y vamos a poner El día Primero Miren Luego vamos a poner Un ampersand ¿Alguien ya Conoce este símbolo? Se llama Amperson ¿Sí? Y le vamos a agregar Una comilla Espacio De Miren Sí Esto lo podríamos Hacer más fácil Con una función Pero Lo vamos a hacer Así para que No de forma Numérica ¿Sí? Entonces ahí es 5 D Lo vamos a poner Mejor Del Amperson Ah, le perdamos Estaba conmigo Amperson Amperson Entonces va a decir 5 Del Ahora vamos a poner El mes Abrimos Amperson Otra vez D Cerramos Comillas Y otra vez Amperson Y el año Miren ¿Sí? Solo vamos a ver El resultado Y después le vuelvo A dar la fórmula Miren Ah, me faltó Un espacio Aquí ya se fijaron Después del ¿Sí? Hoy sí les doy la fórmula Miren ¿Sí? Háganlo ustedes Por favor Esto es una forma De concatenación ¿Ok? ¿Me escucharon bien? ¿Sí? Es una forma De concatenación ¿Me avisan cuando ya lo tengan hecho? Ok Juan Excelente Walter ¿Les funcionó? ¿Sí? Muy bien Jonathan Excelente Leili Ahí estamos ¿No? Les tiene que ir funcionando Le voy a dar Enter Miren Y vean lo que voy a hacer Miren Voy a copiar Control Más C Este que está acá Miren Control Más C Y miren lo que pasó acá ¿Sí? Se agregó un elemento Miren ¿Sí? Si le doy Skate A esto Siempre aparece aquí Miren ¿Sí? Si vengo yo Y le doy copiar Al 2004 Control C Miren Ahí se agregó Otro elemento De copiar ¿Ve? Se alcanzan a ver Entonces voy a venir Y les voy a dar Skate Otra vez Entonces Me voy a poner Me voy a composicionar Aquí Miren Y le voy a dar Click Acá Miren Vean lo que va a suceder Se volvió a poner Pero ya no Ya no es Fórmula Miren Sino que es Texto Miren Vean bien Si le doy Doble click Aquí arriba Me aparece La fórmula Miren ¿Sí? Pero si le doy Doble click Acá ¿Cómo me aparece? Me aparece ¿Cómo? 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 Como texto Miren ¿Sí? A mí me apareció Como fórmula Cuando lo copié Lo hizo así Como dándole click Aquí del portapapeles Ah no Es que me dice Vista previa No disponible Algo pasó A esto Me le aparece El panel Walter El panel Si aparece Y de hecho Ya había hecho Otras pruebas Pero Cuando quiero copiar La fórmula Me dice Vista previa No disponible Ajá No me lo genera Como un elemento Más Vale Voy a volverlo a hacer Miren Quita la fórmula Miren Le voy a dar Control C Miren Y le doy Escape Para quitar La marca Quizás Le dio Pegar Le dio Pegar Pero se la llevó Con la marca Y ahí si no funciona Como es Entonces Tiene que venir A la nueva celda Y le da click Acá ¿Ven? Entonces Copia el contenido No copia Las Fórmulas Ahora Si yo viniera Le diera doble click Seleccionara todo Y le diera Control C Ahí si miren ¿Ven? Le voy a dar click Acá Y ahora le voy a dar Pegar Miren Me vuelve a dar Lo mismo ¿Por qué? Porque está tomando Los valores de arriba ¿Sí? Vamos Miren ¿Se comprenden? Y aquí vamos A ir coleccionando Todo lo que copiamos Miren Si le doy Seleccionar aquí Y le doy Control C Miren Me lo puedo traer Para acá ¿Ven? Miren ¿Sí? ¿Ven? Entonces Yo puedo realizar La selección Control C Y allá Hasta otra vez ¿Ven? Me puedo venir acá Y le doy Pegar ¿Ven? ¿Sí? Pero esto Que está acá Genera Un costo A su memoria RAM ¿Sí? Estamos Se le genera Un costo ¿Por qué? Porque eso Se está Enmaccionando En memoria ¿Ok? En memoria ¿Sí? Lo que nosotros Andamos buscando A la hora De De esto Es evitar Que nuestra Computadora Colapse Por tanta memoria Ocupada En ese momento Entonces ¿Qué hacemos Con eso? Ah, miren Tenemos dos cosas Si me vengo Para acá Le puedo dar Clico Dice Pegar todo Miren Y pega Todo en orden ¿Ven? Miren El 5 El 2004 Otra vez El 5 Otra vez Este Pero este Fórmula Miren Luego pega La columna Ahí está ¿Ven? Luego pega El 11 8 10 67 Que es este Miren ¿Sí? Hasta ahí Y luego esto ¿Ven? Pega todo Y si yo ya decidí Ya no voy a guardar Nada ahí Le doy Borrar todo ¿Ven? ¿Sí? Preguntas ¿Creen que les va a servir esto En algún momento? Vaya Juan Ahora sí Cuando usted copie Varias cosas Van a estar ahí Disponibles Para usted ¿Qué le parece? Sí La verdad es que no había visto Que Que estaba esa función Allí Ok Hemos aprendido Algo nuevo hoy ¿Verdad Marian? Sí Definitivamente Sí Este es un cuadrito Que les va a servir Bastante Cuando ustedes Vayan copiando Varias cosas ¿Verdad? Que tengan por ahí A la mano Y que las necesiten Por eso se llama Portapapeles Es como que usted tenga Digamos que yo tengo acá Colocado una serie De elementos ¿Verdad? Entonces Y necesito ordenarlos Entonces yo solo los tomo Y los voy colocando ahí Y los voy ocupando ¿Verdad? Está basado dentro de un Una carpeta o algo Y le voy dando Forma ¿Sí? Y puedo ir reutilizando Que esto Por eso es lo bonito de Excel Porque uno puede reutilizar Cosas que uno ya tiene Ahí copiadas ¿Ok? ¿Preguntas? Si no vamos al ejercicio Cinco de hoy Sin pregunta No, sin pregunta No, sin pregunta No, pero no hay ningún problema Aquí hay Aquí es de preguntar Y preguntar No se preocupen ¿Ok? Aquí es Aquí no nos vamos a cansar De que usted pregunte ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a hacer este ejercicio Miren Se lo voy a mandar Ahí al Ah No vieron ustedes Pero por aquí me apareció Lo de portapapeles ¿Sí? Abajito de esto Que ya hicimos ¿Sí? Si gustan Pegan la imagen Que yo les acabo de dar ¿Sí? Y la vamos a realizar ¿Sí? Siempre Si gustan Empecémosla En el 31 Para que Vayamos en orden ¿Sí? Y esta sería La tarea De este De este día Algo Les voy a enseñar Este truquito Miren Donde dice Lo que dice ahí ¿Qué dice? Enero ¿Verdad? Miren esto ¿Sí? Lo vamos a ver Más adelante ¿Sí? Le vamos a agregar Otro ¿Verdad? ¿Qué? Membrosía Membrosía Uh-ohm Voy a unir toda esta fila Miren, todo lo que tengo acá Vean, por favor Desde A31 hasta G31 Le voy a dar combinar y centrar Miren Y le vamos a aumentar el tamaño A un 18 con negrita Miren Uy, gato, puse Y el gasto Vaya, miren Vamos a copiar eso, miren Control C Miren Miren Uno Dos Tres Cuatro Y cinco veces, miren ¿Ven? Vamos a convertir todo esto también en ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Un borde? No Moneda Los números Lo vamos a dejar en contabilidad Miren ¿Sí? Y vamos a obtener las sumas De todos los gastos Y luego de todos los meses ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sumar todas las celdas Aquí ¿Verdad? Para obtener estas de acá Y todas estas de acá Para obtener estas ¿Verdad? ¿Sí? Vamos a ver Igual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Y junio Miren Esa es la fórmula ¿Ven? Me avisan cuando la hayan apuntado Por favor Me avisan Muy bien Le vamos a dar Enter Miren Muy bien ¿Sí? Ahora ¿Cuánto es el gasto mensual? ¿Sí? Vamos a ver Igual B33 más B34 más B35 más B36 Más B37 Más B38 Más B39 ¿Ven? Bien Y le damos Enter Miren Y vean Que mes a mes Salen 163.94 ¿Ven? Bien ¿Cuánto nos sale Al filo de junio En total ¿Sí? Ah Pero fíjense Que en febrero Me tocó pagar Mora Porque no El de El de enero No lo pagué El día que tenía que pagarlo Entonces me subieron A 25 87 Y En mayo Lo mismo 25 87 ¿Ven? La membresía de Walmart Y Netflix Se mantiene Y Vamos a dejar Estos 15 dólares De luz Ahí regular Aunque realmente No siempre viene eso Pero Vamos a asumir Que sí ¿Verdad? Entonces aquí Vamos a sumar ¿Qué sería más conveniente? ¿Sumar el total O sumar los totales De por mes? Lo mismo ¿Verdad? Entonces vamos a sumar Este Este de acá Vamos a sumar Bien ¿Sí? Y obtuvimos El promedio El total ¿Sí? Bien Me confirman Quienes ya lo Lo hayan Finalizado Terminado Solamente Le ponen El estilo Póngale estilo Póngale color Aquí arriba Póngale negrita Miren Céntrenlo ¿Verdad? Póngale negrita Color de relleno Sí Denle un estilo Por favor De ustedes ¿Verdad? Ahí A las A los datos Por favor A los datos Para que se vean Se vean bien ¿Verdad? Eso les quedaría A ustedes Ahí de tarea Para Que la tabla Se vea Muy Muy Agradable A la vista Preguntas Como les digo La teoría De esta De esta clase Es bastante Eh Poca Los invito A que vayan A la plataforma A ver el video Del tema De esta clase Y ahí Si van a encontrar Un poquitito Más De De acuerdo Al tema ¿Quiénes ya entraron A la plataforma Para verlo? ¿Ya pudieron entrar? ¿Iris? Sí ¿Laynie? ¿En la de las tareas? ¿En la que no es No, aquí A esta No, no Se vio No Vale Entonces Aviste Por favor Ahí ¿Verdad? Que Que tiene problemas Para ingresar Porque Tiene que ser En laboratorios Ah Pues para Laboratorios para lo que les estaba mencionando tienen que entrar aquí donde dice material de apoyo miren y aquí el material de apoyo se va en el último video de la sección 1 aquí está la sección 1 este es el primero, segundo, tercero aquí está el de portapapeles ven nomás les cargue ustedes pueden ver este tema de la compañera y ella está explicando también unas formas de pegar estamos para que ustedes lo puedan hacer ahí por favor esto se los dejo de tarea para que lo vean y el día lunes voy a hacer unas preguntas de este tema así que es necesario que lo vayan a revisar no es muy largo miren sí se escuchan lo que él dice vale, vamos a ver algo por acá lo que de lo que yo les mencionaba no está compartiendo audio no se escuchaba el video que nos está compartiendo no se escucha permítame llame ahora ahora sí tenemos por aquí un instado de productos y unos valores como pueden ser precios cantidades etc como habíamos visto en el video anterior hay que representar los valores siempre como una unidad de movida etc ahora bien en esta parte vamos a trabajar una transposición es decir vamos a convertir todos los valores que tengamos en una columna lo vamos a convertir a una columna vale eso es lo que ustedes van a trabajar verdad para una actividad que vamos a tener el lunes porque ahorita creo que ya se me sale un poquito de tiempo verdad no, no, no lo vamos a hacer ahora mejor vean el video hoy sí y por favor cuando lo vean se van a ir acá a su curso por favor y aquí entran a conceptos básicos y se van a ir al último foro sí al último foro van a ir que es permítame que cargue que es este miren foro de discusión del portapapeles aquí les voy a dejar una pregunta y todos ustedes van a dejar unas respuestas sí sobre el portapapeles esto lo pueden hacer inclusive el día sábado no es necesario que lo hagan hoy ok les voy a dar tiempito para que lo puedan hacer cuáles son las formas que se mencionan en el video sobre las de pegar usando el portapapeles portapapeles sí ok entonces ustedes van a ir a ver el video y van a contestar esta pregunta sí un punto por ahí por favor tratar de explicar cómo usted como usted como cada uno de ustedes entiende cada forma ok o sea ustedes van a ver el video sí ustedes van a venir aquí al foro y van a contestar esta pregunta bien recuerden es el foro de discusión y preguntas clase número 5 ok entonces ustedes entran aquí donde dice sobre el portapapeles le dan un clic y les va a aparecer aquí abajo responder sí sobre el comentario que yo les he hecho ahí lo voy a estar calificando y les voy a estar poniendo ahí un comentario de que ya lo leí y ya lo revisé ok estamos bien ahí ok entonces los invito a ir a ver este videíto ¿verdad? en material de apoyo lo vuelvo a comentar es el cuarto video de la sección uno miren sí sección uno bajan y aquí está el video del portapeles y si quieren practicar lo que él está haciendo en el video aquí está el archivo miren ven le van a dar un clic hay no olvido pues y se va a descargar el archivo miren van a ver ustedes cuando se abre y ahí está miren con eso es con lo que el profesor en el video está trabajando y es lo que ustedes van a trabajar ¿estamos? pero esto es para para apoyar el tema de hoy esta no es la tarea ya la tarea ya la hicieron ok así que de esa parte ya estamos libres más tarde más tarde les voy a enviar el enlace para el drive y un video para que lo vean de cómo tienen que subirlo al drive ok estamos señores muy bien entonces ha sido perdón cuando nos dice cuando nos dice que nos va a mandar a subir el drive es el archivo en excel semana 1 donde estamos trabajando ¿verdad? donde están los 5 ejercicios de las semanas ok de acuerdo muchas gracias muy bien vamos a seguir trabajando yo tengo una consulta día el ejercicio número 4 que dejó ayer era una tablita ¿verdad? es que eso no me quedó claro porque arriba trabajamos un un cuadrito donde pusimos los las monedas la hora pero luego dejó otro ese va a ir incluido siempre en el 4 sí 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 le dije que sí al final ok sí por debajo de este dice usted sí correcto no hay problema yo voy a calificar el el ejercicio no esto no no lo voy a dejar lo dejé ahí porque al final de como iniciamos la clase y empezamos trabajando ya en el ejercicio 4 mejor dije que lo dejaran ahí de acuerdo gracias bueno les voy a tomar captura del ejercicio perdón del ejercicio 4 yo tengo una pregunta había que copiarlo tal cual como saben el archivo de pdf verdad sí pero a mí no me deja copiarlo me dice que no se puede porque no es que es que no le voy a dejar el código que había que copiar con numerales y todo eso y voy a poner voy a abrir el archivo para mándeme lo que usted dice que tenía que de acuerdo permita a usted María le dio problemas honestamente no he hecho ese ejercicio por eso le preguntaba porque no no lo pude hacer una imagen les mandé ¿verdad? sí sí creo que sí que el ejercicio dice que hay que digitar un como código ¿verdad? ese exacto ese es código yo no me he fijado si no me si me deja copiar o no ya me lo mandó eso está en el manual la tabla la tienen que hacer y eso lo tienen que pegar en el personalizado sí así tal cual como está numeral punto numeral numeral cero coma cero cero espacio comillas cajé ahí le compartí una imagen de lo que me dice cuando lo copio veamos marcas o no no puede usar el formato de número escrito usa alguno de los formatos de números integrados vaya déjenlo así ahorita y el lunes se lo voy a se lo lo voy a hacer yo para que lo vean no lo voy a para la calificación no se preocupen porque bien raro si a alguien le funciona si no le da no le tira ese error nos lo manda al grupo la captura y miren esto a mí si me funciona oye lo voy a estar tomando ahí en cuenta muy bien entonces hemos llegado al final verdad de esta semana acalorada pero ahí estamos verdad ya terminando este esta primera fase digámoslo así de nuestro programa ahora le voy a tomar captura listos ahí estamos a la cuenta de tres como captura uno dos y tres muy bien ya les mando la asistencia virtual así que nos estaríamos viendo el próximo lunes así que hagan los laboratorios revisen la información terminen los ejercicios y en un momento les mando los enlaces del video de la presentación y de la de donde van a subir el archivo de la semana de tareas ok de acuerdo muchas gracias feliz tarde y bendiciones para todos cuídense gracias lo subimos a qué horas eso va a estar disponible desde que se los mande hasta mañana al mediodía ah bueno vaya para subirlo va a ser rápido no se preocupen gracias bueno cuídense gracias gracias muchas tardes gracias gracias Gracias.